Hola a todos y bienvenidos a Libros y Laberintos, yo me llamo Sergio y este es un blog de lecturas. Hoy quería traer un video especial, un video para celebrar a las 600 y más personas que pues se han unido en este canal. Y bueno, gracias a las personas que se están quedando a ver los videos, a ver de esperar a que yo pues cuelgue algunos videos. Creo que debería decir un poco por qué no he estado subiendo videos últimamente, pues la verdad es que estuve trabajando y pues fue un trabajo un poco demasiado duro para mí y la verdad tuve que dejarlo, pero eso me dejó también a mí una especie de crisis, ¿no? Me hizo pensar hasta qué punto pues yo dependo de las personas que me rodean, hasta qué punto no podría, por ejemplo, mantenerme a mí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa crisis que te viene en los años pues entre los 20 y los 30 y bueno, es algo que generalmente creo que puede pasar a todo el mundo y que creo que haber tenido la experiencia de trabajar además en un lugar muy interesante, digamos que como que me ha dicho o me ha indicado el camino a seguir, ¿no? Y el camino a seguir es básicamente conseguir algún tipo de trabajo que pueda ayudarme pues a mantenerme, ¿no? Y para esta ocasión del especial de 600 personas y más, 600 lectores y más, he pensado leerles dos poemas de Nicanor Parra que se encuentran en la obra gruesa. Pronto van a tener la reseña a este librito, ya la tengo grabada, ya la tengo editada, solo que la voy a colgar como que un día después de que salga este video que están viendo ustedes en este momento. Y nada, voy a leerles dos poemas que se llaman, uno es 1930 y el otro es Noticiario 1957. Entonces, nada, muchas gracias por estar ahí, por alentarme también con algunos comentarios. Y claro, la idea era abriendo este canal siempre compartir con gente que le gusta leer, intercambiando puntos de vista sobre algunos libros y eso creo que es algo que se ha logrado. Y claro, las personas que están ahí como que digamos que a veces pienso que los videos como que no son tan geniales como deberían ser y eso no es que me traiga tristeza, sino simplemente es que así soy como yo, yo como persona. Y en cierta manera eso también es algo que yo valoro de las personas que se comunican conmigo en las redes porque no esperan nada más de mí, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho y quisiera continuar manteniendo esta comunicación que tengo con algunos de ustedes y con todos ustedes en general. Lo último es hablar un poco sobre la frecuencia de los videos. No creo que sea como antes de que suba un video por semana, que eso ya es, como digo, estoy en plan de modo de conseguir trabajo. Y eso pues lleva tiempo también de meditación, o sea, de preparación también, ¿no? Si, para ver a qué trabajo voy a apuntar y eso, en eso estoy, ¿no? Espero poderles traer también pronto la reseña al hombre sin atributos y sin embargo estoy todavía leyendo ese otro libro que encontré sobre Musil y creo que cuando lo acabe voy a subir la reseña, ¿sí? Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias de nuevo por estar ahí, por apoyarme, por ver los videos sobre todo, ¿no? Que sé que no son la gran cosa, lo más genial del mundo, pero creo que son sinceros y eso le da como que un pequeño valor agregado que yo creo que tienen. Y bueno, ojalá que disfruten estos dos poemas que les dejo de Nicanor Parra y nos vemos en el próximo video. Chao. Los candidatos a la presidencia tratan de congraciarse con el clero. Huelga de profesores y estudiantes. Romería a la tumba de Oscar Castro. Enrique Bello es invitado a Italia. Rossellini declara que las suecas son más frías que témpanos de hielo. Se especula con astros y planetas. Su santidad, el Papa Pío XII, da la nota simpática del año. Se la padece Cristo varias veces. El autor se retrata con su perro. Aparición de los aguas azules. Gran fuego celebra aniversario. Carlos Chaplin, en plena ancianidad, es nuevamente padre de familia. Ejercicios del cuerpo de bomberos. Rusos lanzan objetos a la luna. Escasean el pan y los remedios. Llegan más automóviles de lujo. Los estudiantes salen a la calle, pero son masacrados como perros. La policía mata por matar. Nicolai despotrica contra Rusia. Sin el menor sentido del ridículo, San Cupertino vuela para atrás. La mitad del espíritu es materia. Robo con pasaporte diplomático. En la pequeña página de Ercilla salen fotografiadas las maletas. Jorge Elliot publica antología. Una pobre paloma mensajera choca con los alambres de la luz. Los transeúntes tratan de salvarla. Monumento de mármol causa ira. La mistral debería estar ahí. Plaga de terroristas argentinos. Kelly Huye vestido de mujer. Esqueleto que mueve las caderas. Enrique Lin define posiciones. Perico Mahler pacta con el diablo. Médicos abandonan hospitales. Se despeja la incógnita del trigo. Huelga del personal del cemento. Un policía, por hacer un chiste, se levanta la tapa de los sesos. La derrota de Chile en el Perú. El equipo chileno juega bien, pero la mala suerte lo persigue. Un poeta católico sostiene que Jehová debería ser mujer. Nuevos abusos con los pobres indios. Quieren desalojarlos de sus tierras. De las últimas tierras que les quedan. Siendo que son los hijos de la tierra. Muerte de Benjamín Velasco Reyes. Ya no quedan amigos de verdad. Con Benjamín desaparece el último. Ahora viene el mes de los turistas. Cáscaras de melones y sandías. ¿Piensan hacer un templo subterráneo? Frey se va de paseo por Europa. Es recibido por el rey de Suecia. Hay declaraciones a la prensa. Una dama da a luz en un micro. Hijo mata a su padre por borracho. Charlas sobre platillos voladores. Humillación en casa de una tía. Muere el dios de la moda femenina. Plaga de moscas, pulgas y ratones. Promo afanación de la tumba del padre. Exposición en la quinta normal. Todos miran el cielo por un tubo, astros, arañas y planetas moscas. Coca entre cartagena y san antonio. Carabineros cuentan los cadáveres como si fueran pepas de sandía. Otro punto que hay que destacar. Los dolores de mueblas del autor, la desviación del tabique nasal y el negocio de plumas de avestruz. La vejez y su caja de pandora. Pero, de todos modos, nos quedamos con el año que está por terminar, a pesar de las notas discordantes, porque el año que está por empezar solo puede traernos más arrugas. 1930 1930, aquí empieza una época. Con el incendio del dirigible R-101 que se precipita a la tierra, envuelto en las negras ráfagas de humo y en las llamas que se ven desde el otro lado del canal, yo no ofrezco nada especial, yo no formulo hipótesis. Yo solo soy una cámara fotográfica que pasea por el desierto, soy una alfombra que vuela, un registro de fechos y de hechos dispersos, una máquina que produce tantos o cuantos botones por minuto. Primero indico los cadáveres de André y sus infortunados compañeros, que permanecieron ocultos en la nieve septentrional durante medio siglo, para ser descubiertos un día del año 1930, año en que yo me sitúo y soy en cierto modo situado, señaló el lugar preciso en que fueron dominados por la tormenta, y ahí un trieneo que los conduja a los brazos de la muerte, y el bote lleno de documentos científicos, de instrumentos de observación, lleno de comestibles y de un sinnúmero de placas fotográficas. Enseguida me remonto a uno de los picos más altos del Himalaya, Alcanchetunga, y miro con escepticismo a la brigada internacional, que intenta escalarlo y descifrar sus misterios. Veo como el viento los rechaza varias veces al punto de partida, hasta semblar en ellos la desesperación y la locura. Veo a algunos de ellos resbalar y caer al abismo, y a otros veo luchar entre sí por unas latas de conserva. Pero no todo lo que veo se reduce a fuerzas expedicionarias. Yo soy un museo rodante, una enciclopedia que se abre paso a través de las olas. Registro todos y cada uno de los actos humanos. Basta que algo suceda en algún punto del globo para que una parte de mí mismo se ponga en marcha. En ello consiste mi oficio. Concedo la misma atención a un crimen que a un acto de piedad. Vibro de la misma manera frente a un paisaje idílico que ante los rayos espasmódicos de una tempestad eléctrica. Yo no disimulo ni exalto nada. Me limito a narrar lo que veo. Veo a Mahatma Gandhi dirigir personalmente las demostraciones públicas en contra de la ley de la sal. Veo al papa y a sus cardenales congestionados por la ira, fuera de sí, como poseídos por un espíritu diabólico, condenar las persecuciones religiosas en la Rusia soviética. Y veo al príncipe Karol volver en aeroplano a Búcarest. Miles de terroristas croatas y eslovenos son ejecutados en masa a mis espaldas. Yo dejo hacer. Dejo pasar. Dejo que se les asesine tranquilamente. Y dejo que el general Carmona se pegue como lapa al trono del Portugal. Esto fue y esto es lo que fue el año 1930. Así fueron exterminados los kulaks en la Siberia. De este modo el general Chang cruzó el río amarillo y se apoderó de Pekín. De este y no de otra manera se cumplen las predicciones de los astrólogos. Al ritmo de una máquina de coser de mi pobre madre viuda. Y al ritmo de la lluvia. Al ritmo de mis propios pies descalzos. Y de mis hermanos que se rascan y hablan en sueños. Y de mis hermanos que se rascan y hablan en sueños.